Cercanía es una iniciativa que adelanta ESA desde hace tres años para relacionarse con las comunidades de su área de influencia. Durante estas jornadas se desarrollan actividades con niños y adultos para fortalecer el relacionamiento, el diálogo y el entendimiento sobre el servicio de energía. Tenemos actividades grupales como la del día del cliente, encuentro con líderes, talleres de emprendimiento y tenemos actividades individuales. ESA te visita conversatorios comunitarios y corrillos educativos. En los últimos tres años, ESA ha llegado con la propuesta de cercanía a cerca de 35 municipios, abarcando poblaciones del Magdalena Medio. Estando más cerca, podemos hablar con nuestras comunidades, contribuir al sostenimiento de nuestra sociedad y de nuestra región. Que enseñemos a hacer uso legal de la energía, que enseñemos a hacer uso racional de esta, nos permite contribuir de manera muy responsable al sostenimiento de nuestra región. Así que te invitamos a consumir solo la energía que necesites y de esta forma ahorras energía en tu hogar. En esta seguiremos trabajando para estar más cerca de ti y de tu familia. Esa energía que une. ¡Gracias!